¿Un móvil con dos cámaras? Eso es 2017, estamos en 2018 amigos, ahora lo que se lleva son los móviles de 3 cámaras, y no 3 cámaras cualquiera, sino 3 cámaras Leica, y eso es precisamente lo que incluye el nuevo Huawei P20. La cosa pinta también que nos hemos venido hasta aquí, hasta París, para su presentación mundial, somos uno de los pocos medios, no sé, aquí había 2.000, 3.000 medios de todo el mundo solamente, que han asistido a la presentación mundial, así que como siempre vamos a ver primero la rueda de prensa, a ver lo que nos cuentan, y luego a ver si conseguimos uno y os contamos para qué sirven estas 3 cámaras. Por cierto, nos acaban de decir que se dice Huawei, no Huawei, a ver si lo decís bien, ¿eh? Huawei. ¡Gracias por ver! ¿Qué? ¿Cómo os habéis quedado flipando, no? Y es que el P20 Pro, el modelo P, el modelo más caro, no solamente incorpora esas 3 cámaras Leica, que todo eso ya se había filtrado, sino que la cámara principal es una cámara con un sensor de 40 megapíxeles, para qué tanta resolución, bla bla bla, luego hablamos de eso, pero sobre todo es interesante el tamaño de ese sensor, 1 partido 1,7 pulgadas, que algunos estáis pensando, empezamos con los datos flipis que no os interesan, si interesa, un sensor más grande significa más calidad de imagen, mejor rendimiento con poca luz, para que os hagáis una idea, ese es el tipo de sensor que utilizaban hace muy poquito, hace muy pocos años, las compactas más caras, más avanzadas del mercado, así que lo que decíamos, la cosa realmente pinta muy bien, ¿eh? El P10, que como cosa curiosa, ya lo teníamos en el modelo anterior, lo que incluye es una cámara monokeomática, las dos cámaras son Leica y una cámara monokeomática, que nos permite unas fotos en blanco y negro, realmente muy chulas, pero de lo que nos interesa hablar hoy es del modelo, del modelo con las 3 cámaras, así que vamos a por él. Mira, tengo aquí este P20 Pro en plan cartel gigante, me siento un poco como el hombre del tiempo, que encima estoy aquí dando la nota, pero me viene estupendo para explicaros la configuración de las 3 cámaras, que aquí las tenemos en plan enorme. Cámara blanco y negro, las 3 cámaras son Leica, cámara blanco y negro, ya lo hemos dicho, para fotos monokeomáticas, y el módulo principal de la cámara con dos cámaras, en este caso la principal sería esta de aquí, ya lo hemos dicho, 40 megapíxeles, 1 partido 1,7 pulgadas, me están haciendo fotos en plan, mira ese freaky que está señalando el móvil, bueno, lo que decíamos, cámara principal con una óptica f1.8 de Leica y un angular de 27 milímetros, y la cámara secundaria o terciaria, ya me he perdido, que tiene solamente 8 megapíxeles, luego os explico cómo hacemos este salto de 40 a 8 megapíxeles, y que muy interesante, tiene un zoom de 3 aumentos, es decir, nos da un 80 milímetros con una apertura de f2.4, 80 milímetros, sí, una focal muy interesante para retratos, que es básicamente para lo que sirve. Me acabo de dar cuenta de que lo estamos haciendo todo mal, y me acabo de dar cuenta, gracias a los influencers, que no sé si habéis visto, que esto está petado de influencers, el P20 Pro no tiene 3 cámaras, amigos, tiene 4 cámaras, siempre nos olvidamos de la cámara para los selfies, y en este caso, poca broma, porque hablamos de una cámara de selfies de, atención, 24 megapíxeles, así que voy a probarlo ya mismo, me voy a hacer un selfie con ese efecto bouquet y demás, oh, qué bello, yo no sé si el recorte de la calvorota lo hace muy bien, ¿eh? ¿Doy para influencer o no? Ah, pero echando este bonito decorado que nos ha montado Huawei, y que ya tenemos entre manos el P20 Pro, fijaros qué bonito, perdonad los reflejos, pero no hay manera de evitarlos. Bueno, os enseño un poquito cómo funciona la cámara, la interfaz es muy parecida a lo que ya teníamos en el P10, y nos gusta porque es la interfaz, siempre lo hemos dicho, más fotográfica que hemos visto hasta ahora en un móvil, con esas letras, con esa tipografía, que tiene ese rollito Leica que la verdad nos encanta. Tenemos, vamos directamente al modo profesional, que es lo que nos interesa, que es donde tenemos todas las opciones avanzadas, empezando por el formato RAW, ahí lo veis que lo tenemos activado, y la resolución, teníamos nuestras dudas porque la cámara tiene una resolución, el sensor principal de 40 megapíxeles, pero habíamos leído por ahí que solamente daba archivos de 10 megapíxeles, no, a ver, lo que ocurre es que Huawei lo que propone es que los archivos tengan 10 megapíxeles, porque así lo que hace es un pixel binning, que se llama, es decir, junta cuatro fotodiodos, y lo que nos ofrece es una mejor calidad de imagen, pero si queremos, también podemos disparar en formato RAW, en modo profesional, con una resolución total de 40 megapíxeles, que es lo que vamos a hacer, porque si tenemos un sensor de 40, al final es lo que queremos. Volvemos a los modos de la cámara, y aquí, como siempre, a ver si lo encuentro, aquí está, tenemos el modo monocomático, donde funciona, pues, solamente este sensor, el sensor monocomático, el sensor de 20 megapíxeles, y que nos da una gama de grises muy bonica, ya sabéis que es uno de los blanco y negro, yo no sé si alguien sería capaz de distinguir este blanco y negro de un blanco y negro convertido luego, pero bueno, la verdad es que tiene su rollito, ¿no? Aparte que a Álvaro le gusta mucho para su Instagram, así que solo porque al chaval le hace ilusión, vamos a mantenerlo. Bueno, más cosas interesantes, aprovechando que el perrete está ahí muy quieto y que no se mueve, hemos dicho que teníamos la cámara principal de 40 megapíxeles, pero también tenemos una cámara zoom, que es nueva, de 8 megapíxeles, y que nos da un zoom T-Sport equivalente a un 80 milímetros, muy interesante para retratos. Estamos aquí probando, en plan, ¿dónde está el zoom? ¿dónde está el zoom? Ahora tenemos en modo foto, vamos a modo profesional, no aparece el zoom, pero fijaros lo que nos dice ahí, no se admite, a ver, no sé si se ve, intento, no se admite el zoom en resoluciones de 40 megapíxeles, así que lo que decíamos antes, tenemos que trabajar con la resolución que nos recomendaba la marca, 10 megapíxeles, y ahora en teoría ya tendemos el zoom, no sé si... Ah, no se admite el zoom tampoco en modo RAW, maldita sea. Huawei, queremos RAW, queremos zoom, lo queremos todo. Ahora, veis que tenemos aquí el zoom directo, y nos da un 80 milímetros, que es bastante más que los zoom que hemos visto en móviles hasta ahora, que suelen ser un 50 milímetros, pero que para retratos va muy bien, y aparte, tenemos un zoom híbrido de 5x, que funciona bastante bien, porque lo que hace es combinar información de varios sensores, y aunque es un zoom más o menos digital, el de 10, que sería el siguiente, que aquí no aparece, es totalmente digital, pero bueno, que funciona, funciona bastante bien. Vamos a ver, vamos a ver. La cámara lenta de vídeo, que graba hasta 960 fotogramas por segundo. Yo, de todos modos, me he acercado y he preguntado si podemos ver el vídeo, me han dicho que no, así que me voy a otra cosa, ya probaremos esto, que de momento tenemos cosas mucho más interesantes que contaros. Estoy viendo si encuentro por aquí dentro algún motivo así un poco bonito para probar el zoom, para probar el modo retrato del P20PO, pero mientras tanto, una cosa, no sé qué os parece a vosotros, pero a mí me parece que se ha venido muy, muy arriba Huawei al presentar el P20PO, y a ver, hay motivos. Las especificaciones fotográficas son las más espectaculares que hemos visto nunca en un teléfono móvil, pero ojo, porque ellos han dicho que puede competir en calidad con cámaras profesionales, y de hecho han hablado de una sensibilidad de 102.400 ISO, sí, sí, 102.400 ISO. Yo he sido incapaz de encontrarlo en el móvil, llevo 10 minutos con el móvil, así que tampoco me hagáis mucho caso, solo he encontrado 3.200, igual es algún modo nocturno o alguna cosa rara, pero bueno, total, 102.400 ISO, y han dicho que con esa sensibilidad iguala, suponemos que no en calidad, pero sí en número, a, atención, ojito, cuidado, la Canon 5D Mark IV, apuntan muy alto estos chicos, ¿eh? Todo lleno de blogueros e influencers, pero nos acaban de reconocer unos amigos de Bolivia que dicen que ven los vídeos de Fotolari desde allí, así que un saludo muy fuerte a todos los que nos veis desde Bolivia, desde Sudamérica, desde donde sea, y es que estas cosas me emocionan, ¿no? Y es que me emocionan, ¿no? Estoy intentando sacar alguna fotillo de muestra para ponernos unas galerías, pero la verdad es que ya sabéis cómo van estos eventos, nunca hay tiempo para nada, pero que no cunda el pánico porque nos llevamos el P20 Pro para casa, así que pronto haremos una prueba más exhaustiva, y yo creo que lo suyo, ya que están así en plan los de juego y tan chulitos de calidad de cámara profesional, bueno, pues habrá que compararlo con una cámara. Más cosas que no he dicho, inteligencia artificial, la palabra de moda en los móviles, que aquí la tenemos para detección de escenas, hasta 500 escenas, que bueno, nos deja así un poquito fríos, pero más interesante para estabilización. Tiene estabilización óptica, pero promete tomas a pulso y sin problemas de un montón de segundos, otra cosa que tendremos que probar. Pero vaya, que de momento nos gusta mucho lo que estamos viendo en este P20 Pro, yo creo que es el móvil con la cámara más potente del momento, ¿por qué? Bueno, pues porque se deja de rollos de aperturas variables y de marketing, y se centra en lo importante, que es poner un sensor lo más grandote posible, que es lo que al final acaba repercutiendo directamente en la calidad de la imagen. No es que todo nos guste, y hay cosas que no están muy bien explicadas, por ejemplo, lo de los 40 megapíxeles y los 10 megapíxeles, no poder utilizar zoom si estamos trabajando en RAW o con la cámara monocromática, pero bueno, que en líneas generales la cosa pinta muy muy bien, y precios que no lo he comentado todavía, 650 el P20 normal de dos cámaras, y el P20 Pro, que es el que mola, con tres cámaras, 900 euros, que sí, que es bastante dinero, pero oye, os lleváis a casa tres laicas por 900 euros, ¿eh? Si lo pensáis así, un chollo. Gracias. 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 Gracias.